de la provincia del Sinifaná Los municipios carboníferos y caficultores de la provincia del Sinifaná están entre los más afectados por los daños y cierres que dejan las lluvias en las vías del suroeste antioqueño. La única carretera sin dificultades para llegar a esta subregión es Camilo C. Fredonia Puente Iglesias. En la vía que comunica los municipios de Betulia, Urrao y Concordia, los transportadores de carga completaron más de 24 horas represados debido a la cadena de derrumbes que afectan a esta carretera. Estamos rugiendo mucho, yo estoy desde ayer a las 10 de la mañana aquí, aquí no hay comida, aquí no hay dormida, aquí nos tienen provocados con esos derrumbes. Y es que al menos 15 municipios del suroeste antioqueño presentan dificultades para acceder a sus cascos urbanos. Tres pasos están interrumpidos de manera directa, Santa Bárbara La Pintada, Amaga Bolón Bolo y Santa Fe Antioca Cangrejo. En las rutas alternas como Venecia Bolón Bolo, también hay dificultades. Con el tráfico que ha estado pasando del suroeste, de unos 15 municipios del suroeste, por las contingencias que hay en Pacífico 1, pues ha avanzado el deterioro de esta vía que estaba recién reparada, pero que vemos hoy la afectación. La única ruta del suroeste antioqueño habilitada y sin problemas de derrumbes es Camilo C. Fredonia Puente Iglesias, vía que sirve de conexión para los municipios de la cuenca del río Cauca y la provincia de Cartama. Las autoridades solicitan a los conductores y usuarios de las carreteras de esta subregión acatar las instrucciones y transitar con cuidado con el fin de evitar posibles accidentes. ¡Gracias!